¿Qué está la cosa mía? ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Tiempo! ¡Oh! El sombrero de zorrita Tú lo sabes, llégale, perfecto para el quinto de orcasita Porque yo me follo a las jovencitas y maduritas Todo el mundo lo sabe, es pa' que me dé la guita, eh Dale pa' allá, esto es el cuaderno Tú lo sabes, en verdad es que me resulta extraordinario Con el cuaderno, me acuerdo que yo fabricaba armas caseras en el centro penitenciario ¡Oh! Llégale, así lo hace, este es Homer Simpson Es que yo lo hago, me deslindo Homer Simpson, sin previo aviso Te llama al bar de Mou pa' que pagues, el primer aviso ¡Oh! ¡Oh! Al fincho esto no le hace falta, tú lo sabes, en verdad Es que les encanta Se lavan los dientes, después pagan las pantas Dale pa' allá, te voy a contar Esto es la corbata colombiana Se lo hago, el fincho sana Con la corbata voy por la sabana Yo ya he ganado, sí, con el concierto de mañana ¡10 segundos! Dale pa' allá, fumar mata, me suda la polla, a mí me encanta Lo que pasa es que esto parece para la cachimba Da igual, ven y mirad mi mandinga ¡Tiempo! ¡Oh! 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 Yo siempre te pillo Voy fumando verde y al final da un amarillo ¡Oh! Yo no te lo pillas, pilla mierda en el estribillo Como siempre vengo hermano, como siempre está cuquillo Soy el cerdo, pero tú escucha Si te pones a cuatro patas, te echo una moneda en la hucha ¡Oh! No puedes pillar, en esta mierda tú pilla Tengo la idea, me menea como una bombilla En esto yo lo pillo La fuma para afeitar mientras yo a ti luego te doy un buen castillo Tú lo sabes, como siempre Hermano, te levanta Te voy a dar cuenta, todo como tu mamá con la chancla ¡Oh! Mi mierda siempre buena Mariconato, boite el lato Mi flow sale crema ¡No, no, no! ¿Qué dices de ruido? Es que le ha dado demasiados objetos Es que son por patrón, cabrón Otro rato así Bueno, 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 bueno ¡Eh! Ruidado